Y con el mismo sentimiento Tauca, Cachamata, Guambritos Purichin y Purichin, grande Liga Records Tus besos, tus labios, tus ojos Solo yo te quiero para mí Te amo, te sueño y quiero Una vida llena de amor Llegaste a mí para alegrar Mi mundo triste y de soledad Llegaste a mí para llenar El gran vacío que había en mí Música Y es que llegaste en el momento Que más te necesitaba Por eso te amo No quiero, no puedo imaginarme Si un día tú me faltas lloraré Tus tiernas caricias, tu cuerpo Solo yo te quiero para mí Llegaste a mí para alegrar Mi mundo triste y de soledad Llegaste a mí para llenar El gran vacío que había en mí Música Música Gracias te doy Por haber llegado a mi vida Hoy te aseguro Que mi amor Jamás terminará